hola amigos bienvenido nuevamente a mi canal en esta ocasión les vengo a mostrar una aplicación el cual nos va a permitir cambiar nuestro aburrido fondo de pantalla y colocar un fondo animado en nuestra pantalla de nuestra computadora en esta ocasión estoy utilizando un windows 11 donde voy a probar a ver si funciona bien en mi computadora un fondo animado como pueden ver abajo de la descripción de dar esta página en esta página web donde la pueden descargar se llama liberlick white pepper está la versión 2.0 2.2 ustedes la pueden descargar aquí no hay problema ya la probé no tiene ningún tipo de virus y una vez que la descarguen les va a quedar esta aplicación esta la aplicación pesa 247 megabytes y bueno simplemente le damos doble clic para instalarla vamos a instalar la aplicación seleccione el modo de instalación puede ser instalado sólo para usted o para todos los usuarios que requieren primeramente integrar para todos los usuarios ok seleccione el idioma de utilizar durante la instalación español le damos aceptar y igualmente siguiente siguiente crear un accesorio este escritorio y un inicio siguiente siguiente y comienza el proceso de instalación ok ya se completó la instalación vamos a bueno vamos a destinar aquí para que no se vaya a ejecutar y como pueden ver ya aquí la tengo en mi escritorio aunque creo que también bueno vamos a iniciarlo aquí simplemente le damos doble clic voy a iniciar la aplicación para que ustedes vean como inicia y pueden ver que aquí ya me inició la aplicación y podemos ver que la aplicación nos trae ya unos fondos animados predeterminados por ejemplo voy a seleccionar este que tenemos aquí de primer hito para ver qué tal funciona por lo visto diseño de pantalla a clic ministrar ok como pueden ver pueden ver que como se ve ya mi fondo de pantalla completamente diferente es de verdad se ve algo este increíble y diferente claro esto depende de la computadora donde lo voy a instalar ya que consume un poco de recursos por ejemplo si queremos cambiar otro fondo de pantalla más llamativo diferente aquí le voy a dejar también una página web donde éste pueden descargar diferentes fondos de pantallas animado pueden elegir el que ustedes quieren pueden elegir anime de juegos de fantasía natural ciencia ficción por ejemplo yo descregué uno que lo tengo aquí lo tengo aquí este que lo descargue ustedes simplemente por ejemplo si les gusta de como supone de anime pero una publicidad y les gusta por ejemplo como supongamos esta ciudad le dan a abrir ok una vez abierto ustedes pueden ver aquí una pequeña demostración de cómo es el el fondo la ciudad china con algo de lluvia así se puede ver y aquí ustedes pueden descargar para la versión de escritorio y para versiones móviles si no les gusta este bueno ustedes pueden seguir buscando otro por ejemplo este por lo menos este y le damos aquí play pueden ver este efecto que tiene con un efecto un rayo y ustedes igualmente aquí pueden ver cuánto pesa pero pueden ver que yo descargué uno aquí como lo agregó bueno una vez que lo descargues abrimos nuevamente y aquí revista hay noción agregar fondo de pantalla aquí colocamos la dirección donde está descargado en mi caso en mi caso el escritorio y buscamos aquí el vídeo que descargamos aquí está aquí se agrega aquí colocamos el fondo y le damos ok y pueden ver que ya aquí lo tenemos y vamos a ver cómo se ve en nuestro fondo de pantalla aquí en nuestra computadora pueden ver que completamente se ve muy muy bien diferente igual con esta aplicación podemos tener un fondo animado en nuestra computadora obvio claro esto requiere de un equipo con buenas características para que trabaje muy bien pero bueno espero que las personas que le interesan puedan descargarlo y utilizarlo y darle un toque especial a su computadora bueno amigos espero que esta información les pueda llegar saludos y éxito y hasta la próxima chao por lo que nos vemos en la próxima chao por lo que nos vemos en la próxima chao y Gracias por ver el video Gracias por ver el video